Arriba manitos, hombres y mujeres con las manos de arriba Sarita, a mi Sarita, te fuiste desdoblado Sarita Dejando solo triste abandonado este corazón Sarita porque Sarita, en la noche sueño contigo, mi vida ¿Dónde estás? Aquí en juramento que hicimos tú y yo, Sarita Quiero tenernos amargos para toda la vida ¿Dónde estás, Sarita? ¿Dónde estás? Lai, la, 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 la... ¡Sarita! Un, dos, un, dos, tres Sócimo, sócimo Otra vez Suave, abrazio Ajá, con cariño ¿Cómo dice? Para todas las aritas, con cariño Vaya Jesús Celario Tengo una chiquita bonita, preciosa Muy linda, se llama Sarita Tengo una chiquita bonita, preciosa Muy linda, se llama Sarita Ella es mi adoración, mi vida La quiero con los dudas Se llama Sarita ¿Dónde estás? Ella es mi adoración, mi vida La quiero con los dudas Arriba, 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 las malditas Arriba los brazos Esta canción, sócimo Con mucho cariño Para todas las aritas del Perú Con cariño La Sarita de Saro de Pasco La gente de Huancayo Los amigos de Ayacucho ¿Dónde estás? La gente linda de Huánuco, arriba Ahí está Cerita, cerita Toda la noche Toda la noche me sueño Celita Yo te tengo En mis brazos Contentando Hermosura Toda la noche me sueño Celita Yo te tengo En mis brazos Contentando En mis brazos Con cariño A despertarme Sarita Te llamo Te busco Y no estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sarita Solo me encuentro con aguas Y me pongo A llorar Solamente abrazo La almohada Y tú estás a mi lado ¡Vamos Yossi! ¡Y arriba! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¡Ey! 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 ¡Cantamos todos! ¡A la fuerza! ¡Cantamos! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¡Eso! ¡Cantamos! Retrato verás Que te cantarás Pero mi presencia Ya no lo verás ¡Vamos a hacerle Chávez! Retrato verás Que te cantarás Pero mi presencia Ya no lo verás ¡Vamos a hacerle Chávez! ¡Señor! ¡Eso! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana Donde estamos Todos nos vamos Nos vamos a huanduco ¿Dónde está la noche? En huanduco Solo sabe Dios Y más me veré Así es Yo me voy a San Marcos ¡Ay, ay, ay! ¡La brazosa arriba! ¡La brazosa arriba! ¡La brazosa arriba! ¡La brazosa arriba! Mañana cuando me baña Yo me lo que canta en las mujeres A ver, todos con chavos, fuerte Pasando cuando me le quiera Y lloran las señas que vino ¡Sufriré! ¡Oye! Sufrirá si me ha sanado ¡Ojo! ¡Oye, mi hija! El panteón será mi pueblo ¡Allá al fondo, blanchado! El linchón será mi casa ¡Sama, Yossi! ¡Senghi! Mañana cuando me muera ¡Vas a llorar, vas a llorar! ¡Ya sabrás dónde me muera! ¡Oye! ¡Levanta la mano hacia arriba ¡A todos juntos! ¿Llorarás? ¡Sufrirás! ¿Si me has querido? ¡Si me has amado! ¿Mañana qué? Mañana cuando me baña ¡Sosico! ¿Qué pasará, doctor? ¡Ya no volveré! ¿Por qué, mi querido doctor? ¡Seghi! 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 ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la pato hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La pato hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lloras todos arriba! ¡Seghi! ¡Seghi! ¡Sosico! ¡Sosico! ¡Eh! ¡¿Quién será? ¡Dónde están las solteras! ¡Se levanten la mano arriba! ¡Toda las solteras! ¡Eh! ¡Solteras arriba! ¿Quién será? ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Solteras arriba! ¡Aquella chiquilla! ¡Eh! ¡Aquella flequita! ¡Que tiene que hacerse! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Ya! ¡No hay problema! ¡No hay! ¡Y será! ¡La chica! ¡Un grito! ¡Ja, ja! ¡Solteras arriba! ¡Y será! ¡Y será! ¡Ahí! ¡Aquella chiquilla! ¡Aquella flequita! ¡Que tiene que hacerse! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Ahí está yo, sí! ¡Está gustando el soltero! Será mi Norteñita, será mi Sureñita, será mi Charafita, ¿quién será? Será mi Norteñita, será mi Sureñita, será mi Charafita, ¿quién será? La familia Mariela, arriba, hueco, ¿quién será su equipo? ¿Quién será, doctor? Será mi, San Martín, hueco, la gente de Viquitos, la gente de San Marcos, ahí está San Marcos, ay, 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 San Martín, por Dios La gente linda de Ayacucho, sueltero con la pato hacia arriba, sueltero con la pato hacia arriba, sueltero con la pato hacia arriba Busco un amor, es así como amor Busco una mujer, que me quiera a mí, que me ame a mí, que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 no Eso no, no, no A ver, todo el mundo con la mano hacia arriba, haciendo así, eh, todos, eh Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Oye, Risi Mujeres así Se dice Risi Mujeres mentirosas, mujeres traicioneras, fin y sueltas ¿Para qué? ¿Qué es eso? Mujeres que no tienen que irte Oye Ahí ¿Quiénes son los mentirosos los hombres o las mujeres? Ahí está ¿Quiénes son los mentirosos? Mujeres más ¿Cómo? No, 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 no Unito más ¡Mujeres así No, no, no Mujeres más Un amor Dijo una mujer Que me quiera, que me ame, pero que no me saquen la vuelta Eso duele, Rishi, ¿sí o no? Richi, eso duele Duéle no Ya te cortaste los canterichis Huele hasta el fondo, Sosimo Tú también sabes, Sosimo Las manos de arriba, las manos Arriba, las palmas Arriba, las palmas Ya llanto, ya llanto Busco tu membro Sosimo, todo no Busco una mujer Sosimo, todo no Que me quieran, que me amen Que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Levante las manos, arriba, arriba, arriba Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Mujeres así Para que quieran ¿Dónde están las solteras? Para eso no, para la vuelta Para eso no Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Vamos, Ana Qué buena presencia tú tienes Lástima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, como me lastima Oye, chiquita De buena presencia tú tienes Lástima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, como me lastima ¡Vamos, Policía! Ahí, ahí, ahí Y ahora Por ella Y golpecita ¡Vuelvecita! 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 ¡Vamos, Hernán Chávez! ¡Vamos! Llévate la rosa Déjame clave Llévate la rosa Déjame clave ¿Me estás queriendo? Dices que no ¿Me estás amando? Dices que no ¡Toma, toma! Llévate la rosa Déjame clave Llévate la rosa Déjame clave ¿Me estás queriendo? Dices que no ¿Me estás amando? Dices que no ¡Vamos, Policía! ¡Tenida, Giovanna Maris! ¡Torma a la Cervana Barbosa! ¡Muchísimas gracias, amigo! ¡Ya nos vamos! ¡Arriba la mano! ¡Con la pato se arriba! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Ojo! ¡Se acaba la cosecha, se acaba el maíz! ¡Se acaba la cosecha, se acaba el maíz! ¡Coseja de mujeres no se acabará! ¡Coseja de mujeres no se acabará! ¡Venga! Con esta cifra y 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 con esta cifra ¡Una vuelta! Una vuelta, otra vuelta, otra vuelta ¡Una gracia! ¡Que sigan fiestas! Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Arriba la vida, arriba el amor! Abajo las penas, abajo el dolor ¡Las manos arriba! Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Arriba la vida, arriba el amor! Abajo las penas, abajo el dolor